Hay una sola diferencia entre un loco y yo. El loco piensa que está sano. Yo sé que estoy loco. Salvador Dalí Bienvenidos de nuevo. Llegado a este punto, el cura descarta el plan de evitar los temas relacionados con la caballería y menciona que hay noticias en la corte que el turco bajaba con una poderosa armada. El comentario del cura es un intento de probar la locura particular de Don Quijote porque esta noticia se relaciona con las numerosas llamadas de las milicias en los últimos años del siglo XVI. Estas llamadas fueron las que justamente justificaron la supervivencia de la ya innecesaria casta de hidalgos. Por otra parte, el cura dice que Felipe III ha reforzado Nápoles, Sitilia y Malta, esta última isla famosa por haber sido defendida de los turcos por los caballeros de San Juan de Jerusalén. No dejemos de observar cómo todo esto se relaciona con el propio heroísmo de Cervantes en la batalla de Lepanto. Como era de esperarse, Don Quijote muerde el anzuelo y dice que tiene la solución perfecta, pero no la comparte todavía. Esta es la primera oportunidad que tenemos de acceder al interior de los pensamientos de un personaje en la segunda parte. El cura reflexiona para sí mismo que Don Quijote ahora ha caído de la alta cumbre de su locura hacia el profundo abismo de su ingenuidad. ¿Sabías qué? En 1571, Cervantes participó en la batalla de Lepanto entre las armadas de la Liga Santa y el Imperio Otomano, en la que fue herido de dos arcabuzazos en el pecho y en la mano izquierda. De ahí procede uno de sus apodos, el Manco de Lepanto. El primer conflicto de la segunda parte se presenta cuando el barbero sugiere que la solución de Don Quijote podría unirse a la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes. Don Quijote se muestra claramente molesto y se burla del barbero llamándolo Señor Rapador. Toda la simulación ahora cesa cuando el cura llama a nuestro héroe por su apodo, Don Quijote. Cuando Don Quijote dice que no quería compartir su solución con otros que podrían robar su idea, el barbero alude al ajedrez, jurando que no divulgará la idea de Don Quijote a Rey ni a Roque. Así también se refiere a un romance cuya letra menciona a un ladrón que le roba a un sacerdote cien doblas y la sumula la andariega, recordándonos, de esta manera, dos de los grandes temas de la primera parte, el dinero de Sancho Panza y el asno desaparecido. Se presenta el primer caso de jerga burguesa en la segunda parte cuando el cura responde por el barbero, utilizando un lenguaje contractual. Yo le abono y salgo por él. Cuando Don Quijote pregunta quién responde por el cura, se da el primer caso de blasfemia de la segunda parte. El cura responde que no necesita que nadie responda por él y alude al sacramento de la confesión, alegando que su profesión es suficiente. Es de guardar secretos. La relación de Don Quijote es una burla de la frase que acompaña el cuerpo de Cristo distribuido durante la Eucaristía. Cuerpo de tal. ¿Qué causa el primer conflicto de la segunda parte de Don Quijote? A. La simpleza del barbero. B. La religiosidad del cura. C. La ambición caballeresca de Don Quijote. Respuesta correcta. C. La ambición caballeresca de Don Quijote. Como era de esperar, la solución que Don Quijote argumenta es que el rey destruya a los turcos contratando solo a un puñado de hombres como Amadís de Gaula y Don Belianís. Sin embargo, como ya no se encuentran hombres como esos, el trabajo le va a caer a él. Aquí, Don Quijote invoca a Dios dos veces. Dios mirará por su pueblo y Dios me entiende. A estas palabras, su sobrina reacciona con miedo. Que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante. Ante lo cual, Don Quijote permanece desafiante. Caballero andante, he de morir. Eso es todo por ahora, amigos. Espero que estéis pendientes del siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a... I do that. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!